La pista Robert Serra es un espacio extremo para niños, jóvenes y adultos que practican el bicicross. Esta pista cuenta con una salida de 6 metros de altura y un recorrido de arena compactada y asfalto. Parámetros internacionales para la realización de competencias de más alto nivel. La pista Robert Serra es un lugar idóneo para toda la juventud que vive el deporte extremo a plenitud. Visita nuestra pista de bicicross de lunes a domingo de 4 de la tarde a 9 de la noche. Estamos ubicados en la urbanización La Coromoto de la ciudad de San Francisco, diagonal al Parque Hugo El Duro. Llégate y actívate con el deporte.